Muy buenas tardes, soy Gloria Cosío, me van a disculpar que me estoy enviando a autobombos porque ha sido toda mi semana de aniversario de cumpleaños y no siempre se cumplen tantos años. Estoy luciendo acá a mi fondo, de Las Vegas, como dice el maestro Aurelio. Estoy en Lima, Perú, hoy día es 23 de julio, estamos a vísperas también de celebrar las fiestas patrias peruanas y queríamos estar con ustedes tratando el tema que es sobre el insomnio, qué aporte da la hipnosis para lograr superar esa crisis. Sin embargo, me tomo la libertad de subrayar algo. El insomnio es ante la ausencia de sueño, el no poder dormir, que muchas personas lo confunden, inclusive si yo estoy sin dormir varios días, puedo hacer crisis total, hasta loca me puedo volver, cuando más loca. Sin embargo, hay personas que confunden los cambios, las alteraciones de horarios. No puedo dormir, estoy con insomnio, me paso toda la noche en blanco. ¿Y duermes en el día? Ah, pues sí. Eso no es insomnio, es sencillamente alteración de los horarios del sueño. Quiero recalcar eso. Nosotros vamos a hablar, si lo presenta el maestro, del real insomnio. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes, maestro Aurelio. Buenas tardes a todos. Y como hemos hecho ya costumbre, comienzo por leer algo, pero ustedes van a imaginar que lo estoy diciendo de memoria, que lo estoy creando en ese momento. ¿No puedes dormir? ¿Sufres de insomnio? Pues comencemos. En boca cerrada no entran boscas. Y en mente ocupada no entra el sueño. Eso es de sentido común, es de lógica. Que si yo estoy ocupado en algo, no puedo hacer otra cosa. Entonces, hablemos de la voluntad. La voluntad es la capacidad o facultad que tenemos para elegir, decidir y llevar algo a cabo de manera consciente y deliberada. Es el autodominio que dirige nuestros esfuerzos a la consecución de algo. Nos da la fuerza para resistir tentaciones, superar obstáculos y perseverar en la búsqueda de lo que nos proponemos. La voluntad se resume en una frase, yo quiero, yo lo deseo. Pero resulta que la voluntad puede ser vencida por la imaginación. El insomnio es un trastorno del sueño que puede ser causado por diversos factores como el estrés, la ansiedad, malos hábitos o problemas orgánicos. Pero también son numerosos los insomnios creados por el temor de sufrirlos. Quieres dormir pronto y profundo, pero si imaginas que no lo conseguirás, ese pensamiento mantendrá en alerta al cerebro, en mente expectante y hará que pase gran parte de la noche en vela. Lo que yo te decía al comienzo. Si imaginas que aquello va a repetirse a la noche siguiente, lo más probable es que así suceda durante días o semanas, con los consabidos efectos secundarios, abatimiento, agotamiento, dificultad para pensar con claridad y hasta posibles dolores de cabeza. Es sabido que la salud depende en gran medida del sueño. Dormir apacible y suficientemente es indispensable para que la fatiga de cada día desaparezca por completo. Entonces, ¿cuál es la solución? La lógica, la sencilla es, si dejas de imaginar que no podrás dormir y te acuestas procurando no pensar en los problemas del día, el sueño llegará imperceptiblemente. Ni te harás cuenta cuando te dormiste. Yo quiero, pero no puedo, es una frase que pone límites y predispone para el fracaso, no solo en el sueño, sino en muchos ámbitos del quehacer diario, del trabajo. Es tal el poder de la imaginación, que puedes andar fácilmente sobre un tablón puesto en el suelo, pero si está muy alto en el aire, como puente entre dos torres, no harás ni tres pasos sin caer, porque la imagen del miedo a caer se transforma en acto. De la misma manera que imaginar que vas a caer, te hará caer, imaginar el dolor que sentirás antes de la inyección o extracción de una muela, hará que más lo sientas. Eso lo has experimentado ya muchas veces. Ves la jeringa, te lo van, ¡ay, ay, 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 ay! Ya te empezó a doler. Pero si te agarran desprevenido. Sí, sientes el pinchazo, es cierto, pero no tanto como si te hubieras predispuesto para eso. Si eres de los que sufren porque no duermes de corrido las horas que consideras normal, quieres dormir más tiempo y no puedes, y eso te resulta intolerable, seguramente el resultado será una noche en vela. Pero yo te pregunto, ¿a qué te resistes? ¿A qué aspecto de la realidad te estás oponiendo? ¿Cuántas horas de sueño es para ti lo normal? Quiero que pienses en eso, porque un bebé recién nacido debe dormir de 14 a 17 horas en cada periodo de 24. A medida que crece, este tiempo va disminuyendo. Lógico que lo que crece no es el tiempo sino el bebé, porque ahí la pronunciación, la entonación no la dice como es. A medida que crece el bebé, este tiempo va disminuyendo y en cierta etapa de su vida pasa por 8 horas. 8, que es lo que muchos consideran que es lo normal, pero se van a llevar una sorpresa. Recuerden, empezamos en 14 a 17 horas y a medida que vamos madurando, creciendo, ese tiempo va disminuyendo. Aurelio, entonces no se quede en 8, no se quede en 8, váyase a esa nube. En 8 será cuando ustedes están de 24 años, bien parecidos, como yo. Pero a medida que entran los años, ese tiempo va disminuyendo. Y veamos unos ejemplos. Winston Churchill, inglés, que tuvo mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, dormía 7 horas. Nikola Tesla, ese sabio que hizo famoso a, dice que el inventor del tocadiscos. Ya ustedes saben a qué norteamericano me refiero, inventor de la bombilla, supuestamente. Porque Nikola Tesla era su ayudante, trabajaba con él y ahora se está viendo que Nikola Tesla, para mí, un inventor mayor que este norteamericano, cuyo nombre no voy a decir porque ya no lo admiro. Me refiero a Tomás Alva Edison, por si quieren buscar en internet. Dicen que ese Tomás Alva Edison dormía 3. Incluso, que se acostaba a dormir en un sillón, con algo en las manos empuñadas, puestas de tal manera que cuando él se quedara dormido y los músculos se relajaran, las manos se abrían y eso caía y lo despertaba. Porque se ha descubierto que en las etapas de sueño, antes de ir a sueño profundo y a punto de despertar, la mente es muy creativa y recordamos. Pues Edison se aprovechaba de eso. Leonardo da Vinci. Inventor italiano muy grande. Dormía dos horas. Amadeo Mozart, gran compositor de música clásica. Dormía cinco. Sigmund Freud, seis. Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, seis. Ese escritor de libros de hipnosis, Aurelio Mejía, cinco. Como se puede ver, ninguno dormía las ocho horas que tú considerabas normal. Pero si eres un trabajador empedernido, que vive para trabajar en vez de trabajar para vivir, la mera idea de estar acostado sin hacer nada te molesta. Trata de aprovechar el tiempo perdido planeando trabajos mientras sigues desvelado. O te pones a repasar mentalmente los disgustos del día y a vivenciar las represalias que habrás de tomar. Recuerda lo que te dije al comienzo. En mente ocupada no logra entrar el sueño. Así como en boca cerrada no entran moscas. Y entonces, ¿qué haces? Te pones a luchar contra el insomnio. Que tú consideras insomnio. Pero que no es tal. Lo que pasa es que estás cambiando el tiempo de trabajo por el tiempo de dormir, de sueño. Y con eso no hacen más que empeorar la situación. Para colmo, ¿te comparas con otras personas que conoces y que duermen según tú? Y no sé cómo lo supiste porque usted no duerme con ellos. Duermen profundamente en cuanto colocan su cabeza en la almohada como esa tal gloria cosío. Sientes envidia y te rebelas contra ti mismo. ¿Por qué esa gloria de dormir ellos bien y yo no? No, encima piensas que la falta de sueño puede estropear tu salud y inminuir tu capacidad de trabajo. Cosa que es cierta. ¿Para qué te niego eso? Si tú y yo sabemos que así es. Piensas en el día que vendrá, en el desaliento que tendrás y en el catálogo de calamidades que eso acarrea. Y para evitarlo, cosa que no es de extrañar, recurres a los orníferos, a los medicamentos disquetranquilizantes. No niego que eso te permitirá falsamente dormir mal del tiempo que estabas durmiendo antes de tomarlos. ¿Pero qué problemas tiene? Uno, te puedes volver adicto a eso. Y el día que no tenga el somnífero para dormir, ese día vas a tener insomnio. Porque te has predispuesto para ello. Has crecido, como te has dado cuenta, el problema tratando de huir de él. Pues has aumentado la ansiedad. ¿Volveré a necesitar pastilla mañana por la noche? ¿Me creará hábito? Sí, se lo digo una vez que sí. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Indefinidamente, hasta que usted decida cambiar. ¿A dónde me llevará? Pérdida de la salud. Aurelio, eso está como muy tenaz. Eso está muy terrible tener insomnio. Si no cambias, sucede lo que estás pensando. Pero resulta que el organismo es muy sabio. Mucho. A veces, por más que luches por no dormir, y si el organismo determina que ya es hora de dormir, te duermes. Pongamos un ejemplo. Vino el Papa a celebrar misa con los cardenales de acá del país. En la catedral está lo más granado de la sociedad. Y a mí me invitaron. Pero primero, yo soy ateo. Segundo, esos discursos largos, y más cuando llevan hojas para leer, me aburren. Pues ya me está aburriendo ese señor ahí hablando tan largo. Y yo estoy cabeceando. Y noto que los párpados se me van poniendo pesados. Entonces yo empiezo a mirar con disimulo así para los lados, que no estén dando cuenta que yo tengo sueño. Y con la falsa idea de que me estoy rascando, lo que hago es abrirme más los párpados. Pues peor. Más me estoy condicionando. Y cuando menos piensen, ya estoy cabeceando y hasta roncando a veces. Recomendación. No pienses que necesitas dormir pronto. No intentes dormir. Y no hagas lo que Gloria mencionó al comienzo. Para compensar la falta de sueño, te pones a dormir durante el día. Estás empeorando la situación. Aurelio, entonces, ¿qué podemos hacer? Vean, no le voy a dar ya la solución total, completa, porque entonces no tendría sentido el foro, no tendría sentido este conversatorio. Pero al final yo les daré otras cositas. Entonces, por ahora, comencemos. Bien, gracias, maestro. Bien, les desean participar. Ya saben, marcan la manito. Y según el turno, les vamos cediendo la palabra. Bueno, mientras ustedes se animan a participar, lo que se presenta generalmente en las sesiones es un miedo. Entonces, tengo miedo a algo. O sea, obviamente que todo es inconsciente. Y ya ustedes, que son también nuestros colegas, o sea, lo que se me ha presentado en la mayoría de los casos es que esa persona tiene miedo a morir. Entonces, como el dormir es perder la conciencia, perder el control, me ordeno a mi mente que no duerma. Se me ha presentado esos casos también. Bien, no sé ustedes, comente cómo les ha ido, qué cosa es lo que pasaba. Hay personas que no pueden dormir de frente, que tienen que dormir de costado, otro boca abajo, si es que duermen. Como dijo también el maestro Aurelio, es muy común que estemos haciendo las tareas, los planes, la agenda para el día siguiente. Me levanto, llego esto, hago el otro por acá, por allá, dale. Todo el día estoy programándolo. Y como me la pasé programando, y como también dijo Aurelio, solamente un pensamiento puede estar en la cabeza. Duermo tarde, y esto es repetir, no duermo. Conclusión, como estoy mal, porque no descansé bien, sencillamente el día siguiente no hago nada de todo lo que había planificado. Pasé toda la noche planificando eso. Ahora al final el maestro le va a dar la fórmula, pero estamos hablando principalmente qué tanto la hipnosis nos puede ayudar. Me atrevo a decir que nos ayuda a encontrar la razón por la cual yo pongo resistencia a perder el control, a dormirme. ¿De acuerdo? Eso es mi opinión, mi humilde opinión. A ver ustedes, ¿quién va a participar? Preguntas o experiencias. ¿Alguien? Nadie. Maestro, creo que hacemos entre los dos nomás, porque los compañeros colegas no quieren participar. Ah, ya, bien, ya, Laura Mitre, ya participo. Adelante, Laura. Hola. Bueno, eso me remonta a... Preséntate, preciosa. Ah, perdón. Mi nombre es Laura Mitre, soy hipnoterapeuta, alumna del maestro Aurelio Mejía, y colega de muchos de ustedes presentes. Vivo en la ciudad de Los Ángeles, nací en la ciudad de México, también soy traductora, inglés al español. Bueno, lo que yo quiero compartir es, primero, recordarme de lo que pasó en la clase con el maestro Aurelio, cuando alguien hizo la pregunta, ¿qué es la autonosis? Entonces, el maestro se puso un espejo y empezó a decir la inducción y pum, se cayó dormido. Entonces, esa es una solución. Otra es que yo he aprendido, yo era de las personas que me costaba mucho trabajo dormir en otro lugar. Por mi trabajo, pues, se me requiere viajar mucho y pues siempre he tomado los horarios más difíciles de viajar para poder regresar rápido a casa con mis pequeños, hasta que aprendí a meditar. Entonces, yo aquí digo que la clave es, como dijo el maestro, no programarse a que no voy a poder dormir, sino en meditar es simplemente para mí relajarme y decirme, voy a dormir bien a gusto, bien placentero, sean cinco minutos o cinco horas, pero van a ser placenteros. Y desde entonces me duermo donde sea y como sea, hasta en pleno concierto, si estoy cansada, me acuesto en la plataforma y yo me duermo con las gocinotas acá. Entonces, sí es cuestión de enfocarse uno la mente y programarse lo que uno quiere que suceda. es todo. Bueno, mientras alguien habla, he tenido el caso de que no podía dormir porque desde bebé la mamá le decía no nos podemos dormir, hay que esperar a que llegue su papá porque el papá llegaba borracho de madrugada. Entonces, la cantalítica es no nos podemos dormir, no nos podemos dormir. Así es, así es, como te digo, ahí se relaciona con el miedo también, ¿no? Porque si me duermo, mi papá va a llegar mareado, va a atacar a mi mamá, me va a atacar a mí, entonces, la hipnosis te ayuda a eso. Rosa estaba pidiendo la palabra y después sigue María Agudo. Marta. Yo lo que quería comentaros es que... Preséntate, Rosa. Rosa, soy Rosa Fábregués, estoy jubilada ya, enfermera, biomagnetista, biodescodificación e intentando entrar en la hipnosis. Pero yo necesito dormir mucho, aunque tengo una edad muy parecida a la de Aurelio. Sigo igual, de dormilona. Si tú dices que necesitas, ya te dijo el maestro, de que tú lo ordenas a tu mente y pues te da eso. Ahora, yo también me gusta mucho dormir, pero ¿por qué? Porque quiero hacerme la idea de que soy una nena, ¿no? Porque como los niños duermen bastante, si voy a dormir poquito, no, ya lo voy a alcanzar en edad Aurelio, ¿no? A ver, porque también, ¿no? Entonces Rosa, atenta, atenta a lo que va a decir el maestro luego. De acuerdo. Y saca la palabra necesito. No, no, no la uso, como tal, nunca, pero es que ha sido toda la vida que he sido muy dormilona. Siempre. A lo mejor la solución estará al final. Te quedaste de nena, entonces. A ver, Marta, acudo, abre tu micrófono, por favor. Gracias, Rosa. ¿Y para qué le dio que se presente? Porque ya saben que el canal de Aurelio es visto en todo el mundo. Eviten perder la oportunidad de presentarte, de que todo el mundo los conozca y que sepan en qué estado están, en dónde se ubican, a qué se dedican, ¿verdad? Aprovechemos esta oportunidad. Vale, Marta. Hola, buenas noches o bueno, buenos días o buenas tardes, depende de donde estés. Yo me llamo Marta Agudo y yo conocí a Aurelio por el curso de Ramiro, de ver con otros ojos. Y bueno, estoy en la fase de ir experimentando la espiritualidad, ¿no? Y yo me pasa que también que para encontrarme bien tengo que dormir muchas horas. Normalmente no la duermo, ¿eh? pero yo quiero dormir menos porque quiero hacer muchas cosas en la vida y si duermo, pues no me da. Gracias. Gracias, Marta. A ver, estaba levantando Elmer Calderón. Abre tu micrófono, Elmer Calderón. ¿O ya te desanimaste de hacerte famoso? Ya, creo que ya. Ahora sí, ahora sí, Elmer. Buenas tardes, primera vez que voy a participar, gracias a ti, Gloria. Mi nombre es Elmer Calderón Barrueto del Perú, exactamente ahí, en el Trujillo. Yo acá estoy comunicándome con ustedes. Disculpen, buenas tardes a todos, especialmente a la señora Aurelia. Trabajo acá en un hospedaje, ¿no? Un hospedaje en el cual lo que están hablando, el tema, me interesa mucho ya que estoy pasando por ese momento, ¿no? De insomio. Estoy averiguando ya por internet qué tomar, qué comer, no sé, qué hacer, ¿no? Y he encontrado por ahí algunas cosas como melatonina, no sé qué más frutas. Y antes de gastar esto, creo que hay otra forma cómo enfrentar a esto, ¿no? Así como dicen ustedes o como estamos esperando al final, que nos va a decir este Aurelio. Es un tema, la verdad, preocupante, ¿no? Bueno, yo esto lo tomo por los problemas que tengo últimamente, ¿no? Y digo, pues, eso será, ¿no? Que a uno no lo dejan dormir bien. Pero bueno, habrá que buscar otras soluciones y esperar. Gracias. Gracias, Selber, la melatonina es una hormona que nosotros producimos, ¿sí? Y como acabas de decir, y lo ha dicho Aurelio desde el comienzo, que muchas veces no se concilia el sueño a raíz de que le meto órdenes a mi mente. Le digo cosas, le digo, ponte a pensar en tu problema. Entonces se pone a pensar en su problema y no se duerma. Entonces hay que esperar, a ver, yo también estoy muy entusiasmada por saber la fórmula de Aurelio. A ver, ¿quién más desea compartir? Bueno, sigamos, maestro, entonces. ¿Algún otro evento sobre insomnio? Ay, ya levantó Guadalupe, ya no quiere que hable Aurelio. Adelante, Guadalupe, presente. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Sánchez, soy alumna del profesor Aurelio. Yo padecí casi 20 años de insomnio. Tenía muchas pesadillas, eran unas pesadillas espantosas. En algún momento hice de todo, no sé cuál de todo fue lo que generó que esas pesadillas desaparecieran y volvieron, volvieron hace como unos cinco años. En esas pesadillas yo tenía unos encuentros medio extraños, o más bien muy extraños, y no les encontraba yo explicación. Afortunadamente, alguien del grupo, del equipo del profesor Aurelio, pues me orientó respecto a esas pesadillas que tenía y me ayudó a gestionarlas. ¿Sí? Entonces, ahorita, sí las vuelvo a tener, pero las gestiono perfectamente, gestiono más bien esos encuentros que llego a tener y vuelvo a dormir, vuelvo a dormir tranquilamente. Sí, esa es mi experiencia. Hay diferentes situaciones que son las que nos generan las pesadillas o el insomnio, el insomnio generado a veces por preocupaciones y otras cosas, ¿no? En mi caso, eran esas pesadillas. Gracias, felicitaciones por tu superación y vuelvo a recalcar, insomnio es la ausencia del sueño en general, desorden en los horarios es otra cosa, desordes en el sueño, ¿sí? Niura, Nuria, adelante, abre tu micrófono, por favor. Hola, muy buenas. Soy Nuria, enfermera y hipnoterapeuta de Dallas, Texas. ¿De la española? Española sí, pero resido en Dallas. Me gusta. Y nada, yo comentaros, yo tengo un sueño bastante discontinuo por la noche, duermo como máximo dos horas y media, tres, desde, hace más o menos, desde la pandemia, yo creo. Y es que es rutinario, cada dos horas y media, tres horas, me despierto como si hubiera dormido siete, ocho horas y necesito otra vez volver a conciliar el sueño que me, la verdad que a veces tardo incluso una hora. Y eso es la verdad que se hace muy pesado porque te levantas y es como, has dormido tus siete, ocho horas normales, pero como han sido discontinuas, pues la verdad que, que, que molesta bastante. y eso te dice la respuesta, Nuria, Nuria, pues desde el COVID tienes miedo a morir, entonces, sencillamente. Ah, no, 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 no. Estoy en alerta. No, para que no, 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 al contrario, no tengo ningún miedo a morir, nada de nada. Hay algo para lo que tú tienes que estar alerta, o sea, tu mente consciente, está ocupada en buscar algo, buscar que protegerte, ¿no? Entonces dice, hay que despertarla cada dos horas y media, así que tienes que trabajar para encontrar Sí, desde luego alguna causa tiene. Pero, pero no miedo a la muerte, no, porque estoy conciente, no, 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 no tengo miedo. Así es. No tengo miedo. Ya sabemos que consciente es una cosa, inconsciente es otra cosa, ¿de acuerdo? Roberto, Rubio, buenas tardes. Abre tu micrófono, por favor. Gracias, Núria. Hola, buenas tardes desde aquí, desde España. Yo quiero incorporar una cosa, porque yo he estado trabajando con una persona que no, que tenía insomnio y era por acúferos y después de trabajar dos veces con él, los acúferos no se lo, no se le han pasado, con lo cual el insomnio tampoco se le quita. ¿Los qué? Perdón. Acúferos. Pi. Pintido del oído. Bueno, maestro, te lo responda porque todavía nadie más se ha levantado la mano. Es que no capte, fue Alfredo, la pregunta porque estaba pendiente que era... No, él está comentando que ha tratado en dos oportunidades a un paciente y que a raíz de ese sonido no logra coinciliar el sueño. Entonces empecemos a responderle. Ok. Primero, descartemos los casos de insomnio orgánico por un problema de salud. ¿Qué se lo tiene que ver el médico? Hagamos de cuenta que el insomnio es el emocional, que va donde el médico a la clínica dentro del examen y le dice Don Aurelio, usted está bien, usted está normal, lo suyo es nervioso. Relájese. De ese insomnio voy a hablar, que es el más común. Busquemos el factor común presente en todos esos insomnios. Preguntémosles a esas personas y todos van a decir yo no podía dormir porque estaba pensando. Pensando en el problema, pensando en la novia, pensando en el divorcio, pensando en el hijo, pensando en el trabajo que no tengo, pensando en el acúfeno. Está obsesionado con escuchar el pitico. Pi... O sea que estaba pensando en eso. Todos tenemos un reloj biológico. Todos. Y el mío es perfecto. Y ese reloj está diseñado no sólo para 24 horas. Está diseñado para muchos otros eventos más grandes. Pero vámonos a las 24 horas de un día. El reloj biológico controla los estados de vela, los estados de sueño. De esas 24 vamos a sacar el sueño promedio que muchos idealizan. Ocho horas. Entonces, ocho horas debemos dedicárselas al sueño. Pero dedicárselas. Ojo pues, no me hagan trampa. Ocho horas para no pensar. Porque para pensar tiene 16. El tiempo que está en vigilia, el tiempo que está atento, el tiempo que está en cine, el tiempo que está bañando. Piense todo lo que quiera en ese lapso. 16 horas. Pero prométame que ocho se las va a dedicar al sueño. Y cuando se acueste, así esté pensando, propóngase. Lo puede hacer porque yo lo hago. apartar el sueño con diferentes truquitos que hay. Eh, perdón, perdón, perdón. Si quiere, estaban poniendo cuidado y me corrigieron. Apartar el pensamiento perturbador que hay truquitos para pensar en otra cosa y distraerse. ¿Cómo me sacaba el abuelo lo que yo tenía en el bolsillo? El abuelo me decía señalando hacia arriba y cuando alguien señala hacia arriba el instinto natural de los que están ahí alrededor es mirar también hacia arriba. Si yo me paro en una calle del downtown, del centro de la ciudad y empiezo sin hablar a señalar hacia arriba, le garantizo que a la media hora hay 32 personas viendo ovnis, viendo un águila, todo señalando hacia arriba. Y eso se vuelve paranoico. Pues bien, el abuelo me sacaba del bolsillo haciéndome la misma trampita. ¡Ey! Un pajarito, un pajarito. Y yo, ¡pum! Me lo sacaba. Igual aquí, si ese pensamiento te está perturbando, en este caso, el del acúfeno, hay que distraerlo para que no se enganche la mente en él porque se vuelve obsesivo. Ahora, ¿usted por qué lo sabe? Porque yo lo tengo. Yo también tengo acúfeno. Y yo también me he acostado en las noches a veces y ese pitico ¡biii! Y pienso, ¡guau! Este pitico puede enloquecer algunas personas. Si se vuelven obsesivas en escucharlo y obsesivas en que desaparezca, no va a desaparecer. Pues en el común de los casos habrá casos en que sí, en el caso mío no. Y en otros tampoco. Y yo considero de que eso es un defecto de fabricación. Los que los fabricaron, otros, los que nos crearon, deberían haber corregido eso porque en realidad es un defecto muy maluco. Pero volvamos al caso. La persona tiene la mente ocupada pensando en este caso en el acúfeno o pensando en otra cosa. Entonces yo pregunto ¿cuántas horas de las ocho del sueño le está dedicando a eso? Aurelio, dos horas. Ah, entonces ya solamente quedan seis para el sueño. Es que es de sentido común, es de matemáticas. Lo que Gloria dijo es cierto. Yo me acuesto por la noche y según la hora que yo vea digo hoy tengo tiempo, hoy voy a filosofar y converso conmigo mismo y empiezo a buscarle el sentido de la vida y empiezo yo mismo a generar teorías y empiezo a poner en acción esas teorías a ver si concuerdan con los hechos que he visto, con las hipnosis, con las experiencias propias y yo mismo voy sacando conclusiones y a veces estoy haciendo todas esas filosofadas cuando menos pienso me quedéis que dormido pero fue algo consciente algo que yo decidí tengo tiempo voy a filosofar y así me lo digo voy a pensar otras veces veo que está tarde y yo mismo me digo hoy no voy a filosofar hoy voy a soñar porque me gusta me fascina soñar sean pesadillas o lo que sea lo disfruto oiga disfruto las pesadillas Aurelio no se levanta cansado después de que ese tigre lo estaba persiguiendo y usted tuvo que subir por esas montañas a gatas y casi que no llega hasta arriba y casi que se no y por qué no porque yo lo decidí que iba a disfrutar también las pesadillas entonces continuemos ya se están dando cuenta de que la solución es desviar el pensamiento perturbador al principio hacia otro pensamiento distinto que sea neutro y en el caso del acúfeno funciona muy bien estás entonces diciendo de que la hipnosis no le va a quitar ese sonido porque es algo biológico eso tendrías que tomar en cuenta Roberto me tomó la libertad de darte una sugerencia Roberto que bueno yo soy Master Trainer con PNL y trabajé una vez a un chico que tenía que era guardaespalda y se bloqueaba ante el sonido de los disparos utilicé una técnica y que te la comparto es a ese sonido que le tiene temor cambiarle darle un sonido agradable por ejemplo decirle al paciente que comience a transformar ese sonido imaginándose que es una canción de cuna entonces si yo ordeno a mi imaginación por ende mi imaginación siempre la mente la va a tomar por cierto y le digo que a partir de este momento mi oído va a comenzar a producir un ruido en el cual me está cantando me está arrullando me está dando una canción de cuna y la imaginación lo va a dar por cierto inténtalo que lo intente tu paciente a ver cómo le va y que él durante el día vaya jugando a ponerle un arrullo a ese sonido es mi mil de compartir ¿alguien más? ¿Rosa? Sí quería comentaros que igual cuando los acúfenos aparecen según qué edad habría desde el labio de escodificación o las emociones ver una línea del tiempo y en esta línea del tiempo saber cuando empezaron qué pasó y tal o sea esto es muy importante para saber el por qué ¿no? porque no no empieza un acúfeno porque sí y otra cosa que me pasa a mí es que a veces por ejemplo me pita y cuando me pita digo ¿y ahora qué me quieres decir? y se va porque es como un aviso yo lo tomo como un aviso de algo yo puedo contar una experiencia personal que se puede asociar con eso del acúfeno para darle una solución yo trabajé en cervecería unión la fábrica de cerveza de aquí de la ciudad era supervisor del taller eléctrico tenía mi cargo unos electricistas y yo tenía que correr por toda esa planta del embotellado donde el ruido es infernal el primer día que yo llegué allí a trabajar le hacen a uno un recorrido por toda la fábrica incluyendo el salón de embotellado donde está la lavadora de botellas donde está la máquina rotuladora que da vuelta a toda velocidad poniéndole los labels las etiquetas de las botellas donde una botella golpea contra otra en esas cadenas de acero inoxidable que las van transportando todo produciendo ruido de altos decibeles y me llamó la atención ese primer día que por diferentes sitios del embotellado había avisos de seguridad industrial peligro máquinas en funcionamiento yo miraba esos avisos y decía estos de seguridad industrial si se la ganan muy fácil pegando avisitos donde uno sabe que esas máquinas están funcionando con ese ruido oiga a los pocos meses ya uno entra embotellado y no siente nada el cerebro hace un mapeo el cerebro hace un cierre de todo ese tipo de frecuencias de sonidos automático y ya uno puede conversar en el embotellado cosa que yo no podía hacer el primer día entonces igual aquí no lo he hecho pero se me está ocurriendo una de las técnicas cuando el ruido está perturbando a la persona que va a entrar en hipnosis y yo lo he hecho digamos en almacenes éxito de aquí en Medellín vendiendo mis libros de hipnosis fui a cinco almacenes a promocionar el libro lógico invitado por el almacén y decían por los altoparlantes está aquí el autor del libro y va a hacer una hipnosis de demostración en tal sitio a veces me ponían junto a los equipos de sonido a veces junto a la caja de registradoras una vez si me pusieron donde están vendiendo los libros porque era la feria del libro en medio de todo ese ruido no apagaban las luces no apagaban el equipo amplificador seguían llamando al supervisor tal pues resulta que la persona como está en ese ambiente de ruido genera eso como punto de umbral y ya no lo perturba pues bien yo le digo a la persona de hipnosis si el ambiente es de ruido escucha todos los ruidos por lejanos que sean familiarízate con ellos y va a llegar el momento en que ya ni los vas a escuchar como ocurre cuando uno va en el metro va en el autobús la gente conversa el autobús frena el metro hace ta 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 por esos rieles llega el momento en que ya uno no percibe esos ruidos y conversa con el vecino ¿por qué? porque el cerebro mapea el cerebro saca del contexto el ruido incluso esto no tiene que ver con lo que estamos hablando pero si con el mapeo el ojo de ustedes está lleno de pequeñas venas que llevan sangre por el ojo por eso cuando el ojo está irritado ustedes ven eh tiene colorados los ojos están colorados porque se irritó y aumentó el volumen de las venitas y el ojo se ve rojo pero normalmente está circulando sangre por el ojo y por esas venitas Aureli ¿por qué no las veo si las tengo al frente? ellas están al frente pero usted no las ve porque su cerebro hizo un mapa de la distribución de esas venitas y las borró y las borró de la imagen las borró de manera digital igual aquí si logramos que el cerebro mapee ese acúfeno estoy lanzando una teoría no lo he hecho si logramos que el cerebro diciéndole al sujeto ahora escuche ese silbido ahora escuche ese grillo porque también le podemos ir dando la vuelta escuche ese grillo ojo a donde quiero llegar escuche ese grillo familiarízate con ese grillo escúchalo bien escuche a todos los cantos de ese grillo y como le estamos decodificando que es un grillo entonces yo te pregunto le vas a seguir haciendo caso a ese grillito grillito era un grillo pero ya se lo voy haciendo más pequeño grillito y lo más probable es que él diga no yo no le quiero hacer más caso a ese grillito bueno entonces deja que el grillito cante porque ellos cantan así así cantan los grillitos entonces mientras el grillito canta usted ponga a hacer otras cosas no estoy diciendo que funciona porque lo he hecho se me acaba de ocurrir ahora con el tema que ustedes han puesto entonces la próxima ya no vas a tener tú ese sonido entonces lo ponemos en plástica nosotras claro Aurelio por ejemplo tienes que convencer a tu mente de que ya no estás en esa fábrica y que ya no necesita tu mente crear ese sonido para que tú no logres captar esas cosas de la máquina pero en el caso mío es distinto pero ya lo hiciste consciente en el caso mío es distinto yo no lo rechazo porque yo sé que si lo rechazara más fuerza le doy yo lo acepto y lo acepto como si es un defecto de fabricación del ser humano qué interesante tema a ver alguien más ya nos quedan solo 10 minutos hablen ahora o caen para siempre pero para siempre no Gloria es decir a las mujeres sobre todo imposible que nos caigan pero Aurelio yo creo que aunque no lo quiere negar como ya ha pensado una solución y todo puede que baje eso claro ya lo he hecho consciente tú ya sabes de que nosotros trabajamos para que sea consciente y hecho consciente debería resolverse así que el próximo café ya vamos a tener a nuestro maestro sin su grillito a mí ya me falta me falta muy poquito para solucionar eso genial no le voto corriente me faltan más o menos 15 años para resolver eso Laura si también hay hay algo que se nos olvida mucho y es tomar en cuenta la dieta si estamos tratando a alguien con insomnio hay que ver aparte de los problemas emocionales y psíquicos que pueda estar pasando muchas veces la dieta tiene mucho que ver lo que están comiendo antes de ir a dormir y a qué horas están comiendo porque mucha gente tiene insomnio pesadillas porque tienen dietas demasiado pesadas o continentadas justo antes de irse a acostar entonces también por ahí se puede ver eso así es gracias Laura pero eso es muy relativo porque según la creencia que tú tengas va a depender hay muchísima gente que toma un café para no dormir y del mismo la misma cantidad hay muchísima gente que toma un café para dormir entonces ahí depende de lo que tú tienes ensamblado acá si yo digo que esta comida picante cae re bien para dormir pues así va a ser porque ya programé a mi cuerpo y a mi mente para que duerma con eso entonces sí es bueno tenerlo en cuenta sin embargo también principalmente tener en cuenta la orden que yo le doy a mi mente como lo dijo el maestro en el comienzo Federico y preséntate Federico Hola mi nombre es Federico hola Gloria ¿cómo estás? Aurelio a todos los presentes acá colegas y no colegas también bueno mi nombre es Federico vivo en Chile y bueno alumno del maestro hipnoterapeuta y también biomagnetista y bueno me gustaría aparte de todo lo que han aportado acá bien interesante decir que las últimas horas antes de irse a dormir es importante lo he notado en pacientes consultantes míos y con yo también en la práctica alejarme un poco de la tecnología del computador de los celulares todo eso para mí ha sido un cambio rotundo dejar esas cosas porque eso activa mucho la mente y como nosotros somos mente como lo han dicho acá en realidad nuestra mente queda como pasada de revoluciones por así decirlo y ahí nos cuesta mucho conciliar el sueño en cambio si nosotros nos alejamos de eso hemos perdido nosotros a lo largo de los años lo que es la contemplación estamos mucho pensando todo el tiempo pensando resolviendo porque nuestra mente quiere resolver pero hay otro aspecto también muy interesante que es la contemplación la contemplación a lo mejor de mirar por la ventana que haga surgir la imaginación o sea que dé cabida a la imaginación pero no una imaginación pensante agobiante sino más bien relajada y creo que eso es muy bueno para el sueño y con respecto a lo que hablaban antes de la de la tinitus o ese ruido en los oídos también el biomagnetismo tiene su su mirada de esto y también ha dado buenos resultados así que si alguien lo tiene como el maestro Aurelio también podría quizás consultar con algún biomagnetismo de la zona gracias así es importante nuestras creencias y fíjense todo lo que hemos hablado todo lo que hemos aportado encaja en lo que dijo el maestro desde el comienzo generalmente el desorden de sueño lo tenemos porque nos enfocamos en otras cosas diferentes cuando estamos con el computador o cuando estamos con el celular estamos enfocados en otra cosa creo al menos que casi todo se viene a juntar en la propuesta que hizo el maestro ahora sí maestro cuéntanos tu tu magia para dormirte aparte de concentrarte y darle la orden que quede claro que no es la mía porque yo simplemente soy como una esponja tomo de aquí tomo de allá leo de aquí me ha aportado mucho paul jagot este libro lo pueden descargar de internet es libre el archivo en pdf pero vamos a hacer un resumen vencido no solo del libro sino de otras cosas y vamos a hacer un resumen medio en broma y medio en serio mi tío poroto que no les he hablado porque a todos les hablo es de mi abuelo tiene trastorno del sueño la noche transcurre sin que pueda dormir da vueltas y revueltas en la cama cambia de posición a cada momento y ello le genera fatiga física y nerviosa y también a mi tía carota el temor de sufrir lo mismo en la noche siguiente acaba por abatirlo y crearle más insomnios pues la imaginación le puede a la voluntad de querer dormir apacible y suficientemente mi tía carota cansada de sus quejambres le dijo que era hora de hacerse una revisión médica por eso mi tío poroto fue a consultar al médico el cual le mandó a hacer exámenes y análisis de todo a los 15 días el doctor le dijo que estaba bastante bien pero notó un poco tenso y con algo de calambres por lo cual le recetó al prazolam para la ansiedad y un sucedal para que pudiera dormir error que cometió para colmo mi tío poroto se puso a leer los prospectos las contraindicaciones de los medicamentos y así se enteró de las advertencias las precauciones las reacciones adversas y los efectos colaterales lo que leí eran cosas terribles no solo se podía morir sino que podía tener arritmias ventriculares sangrado anormal náuseas hipertensión insuficiencia renal cólicos abdominales parálisis alteraciones del estado mental y otro montón de cosas espantosas vean ustedes las cajitas de los medicamentos que tengan allí para ver si estoy mintiendo los laboratorios se curan en salud para evitar demandas y dicen ahí estaba en la caja o en el papelito interior todas las advertencias y entre más amplias advertencias ya los abogados no tienen que pegarse asustadísimo porque mi tío Poroto se asustaba muy fácil llamó al médico quien al verlo le dijo que no se preocupara que no tenía que hacer caso de esas cosas porque los laboratorios las ponían los empaques para cumplir un requisito legal tranquilo Don Poroto no se excite le dijo el médico mientras le hacía una nueva receta con rabotril tranquilizante y ansiolítico junto con sertralina para la depresión y como ya le empezaban a doler las articulaciones le mandó a tomar diclofenaco vean a tal punto llegó mi tío Poroto que allá en el aparador de la cocina tiene las cajitas ya por colores clasificadas a que hora le toca a esta a que hora le toca a la otra ya ni duerme por estar pensando en las pastillas y jarabe que tiene que tomar reflexión la historia del tío Poroto ejemplifica como la preocupación y el miedo a no poder dormir generan un círculo visocio o porque yo pronuncio como quiera un noticien vicioso de insomnio además el uso excesivo de medicamentos puede tener efectos secundarios no deseados como ya lo vimos es esencial equilibrar la toma de fármacos con otras técnicas para promover un sueño saludable en caso de que el insomnio tenga algo de orgánico nuestro organismo es como una máquina compleja en la que el motor es el cerebro y los pensamientos son la energía que acciona a ese motor toda idea actúa sobre el cuerpo si pensamos que no podemos dormir lo más seguro es que no podamos dormir pues la imaginación vence a la voluntad de querer dormir hay que entender que tenemos un reloj biológico que sincroniza todas las funciones del organismo incluyendo el sueño y ese reloj se puede desajustar temporalmente por múltiples factores tal como noches derrochadas en veladas agotantes por el simple placer de estar de farra en el cumpleaños de Gloria Cosío también se puede alterar en aquellas personas a las que un gran pesar tiene desoladas en un estado de ánimo tan bajo que toda su energía mental tiende o bien hacia el deseo de que la causa de su tristeza sea suprimida cosa que ningún medicamento podrá garantizar o también si se trata de algo irreparable como la partida de un ser querido o el infortunio de una quiebra económica se aferran compulsivamente a la acción de mantener vivo el recuerdo y como pensando y a que horas en las horas diurnas de vela puede que no porque en el trabajo no dejan hacer eso lo echa el jefe pero entonces aprovecha que en la noche está como sin hacer nada y se pone a pensar en todo eso error que está cometiendo no hacen más que alimentar el motor de actividad orgánica lo que produce agotamiento modifica el reloj biológico de actividades habituales genera trastornos del sueño y seguramente una noche más en vela para la lista veamos algunas recomendaciones generales para vencer el insomnio emocional uno establece una rutina de sueño intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días incluso los fines de semana esto ayuda a regular tu reloj y mejorar la calidad del sueño dos crea un ambiente propicio para dormir es lógico no puede poner la cama al lado de la discoteca donde está en la fiesta ya celebrando el cumpleaños de gloria tiene que buscar un ambiente de silencio de penumbra total de oscuridad usar cortinas opacas o en caso tal si es que gloria no quiere apagar ese equipo de sonido taponcitos para los oídos si es el caso como ya alguno lo expresó en esta reunión intenta actividades relajantes como meditación yoga o respiración profunda para reducir el estrés y la ansiedad también es excelente y eso se los digo yo que lo practico a veces no siempre es excelente tomar una ducha antes de ir a la cama y en caso de fatiga muscular un baño tibio también lo dijo ahora nuestra colega trata de cenar al menos dos horas antes de acostarte y evita alimentos que puedan causar malestar estomacal o acidez también puedes ensayar a algunos les funciona acostarte en dirección contraria a la habitual con los pies hacia el espaldar y la cabeza hacia donde tenía los pies Aurelio y eso en que me ayuda para reducir el insomnio a que ya su pareja no molesta tanto diciendo que tiene ganar de octavo trata de desviar el pensamiento distraerlo en este caso el acúfeno por ejemplo cierra los ojos e imagina tal como estás acostado inerte el cuerpo imagina enseguida tu imagen durmiendo en la posición descrita después imagina tal y como estaría si situado a alguna distancia de la cama mirases tu propia persona dormida en esa cama si desaparece el pensamiento vuelve a idearlo de ese modo Paul Jagot un investigador francés dice que ese método le funcionaba muy bien con los pacientes que él tenía era psicólogo bueno se nos agotó el tiempo hay que ir a dormir porque si no tendremos otra noche más de insomnio don Aurelio hola sí adicional a lo que acaba de mencionar también algo que es básico un buen colchón unas buenas cobijas que a veces por frío la persona se desvela una pijama cómoda de acuerdo pues al clima entonces eso también es básico para tenerlo en cuenta y aparte de todo lo que menciono con lo cual estoy de acuerdo gracias insisto hay que darse cuenta que cada mente está programada de acuerdo a lo que nosotros le damos en información si no pregúntale a los soldaditos a los cachacos guardias no sé cómo les llaman en su país que los pobres que tienen que hacer guardia todas las noches se duermen parados no hay cama no hay colchón no hay cobija y pues así tienen que dormir ¿no? los que se van a las fronteras que no tienen solamente la paja en el piso el piso el suelo y también concilian el sueño entonces si toda la información que hemos brindado es excelente es muy buena a tomar en cuenta sin embargo creo que el principal como le diría a su ministro que se yo es lo que yo le programo a mi mente porque si yo le voy a programar a mi mente que tengo que dormir siempre y cuando tengo un buen colchón tengo una buena cama y digamos que algún día después de haber sido de mi cumpleaños pues te toca dormir en un sillón pues no vas a dormir ¿no? entonces es bueno fijarse en lo que le estoy ordenando a mi mente Aurelio le digo Aurelio se duerme sentado se duerme en cualquier lado no necesita ninguna cobija y descansa plácidamente ¿verdad Aurelio? no pero es que ahora antes que se me olvide mencionaste a los soldados que dormían parados y me hiciste acordar de una anécdota que yo viví cuando era jovencito yo estudiaba en la nocturna del liceo antioqueño de la universidad de Antioca cuando tenía liceo ya no lo tiene y al principio quedaba en el centro de la ciudad de Medellín y yo estudiaba de noche entonces tenía que salir caminando a tomar el autobús que iba para la mansión un barrio en las montañas de Medellín arriba del barrio de Los Ángeles o sea que yo estaba tomando ese bus como a las 10 de la noche y lógico uno ya cansado agotado quiere encontrar un asiento en el autobús y no solo yo sino las otras personas que también salían de trabajar y eso quedaba en la plaza que hoy llaman de el parque de la plaza de mercado ya tampoco está ahí el mercado pero en fin en el centro y había un despachador que gritaba la mansión la mansión puesto para dos puesto para dos para que los pasajeros corrieran antes de que el autobús arrancara o para traer más y entonces ese despachador yo ya me lo conocía porque la primera la primera vez si fui engañado como tantos otros puesto para dos puesto para dos puesto para dos y yo feliz corría porque había puesto para dos y llegaba yo al autobús y todo lleno full y entonces yo le hice el reclamo al despachador oiga pero usted no me había no me dijo que había puesto para dos sí puesto para dos puesto para dos usted me hizo acordar con el soldado claro pero es cierto Aurelio que el que ordena su mente dormir duerme así no tengas un buen colchón al menos tú que andas viajando por todo el mundo la mejor receta para cualquier comida es el hambre vea en Cartagena en la época de los piratas cuando los españoles cuando los ingleses llegaron allá rodearon la ciudad aguantaban tanto hambre los cartageneros que se comían lo que fuera hasta la suela de los zapatos porque tenían el mejor ingrediente hambre el mejor ingrediente para dormir es sueño si usted tiene sueño duerme en el bus duerme parado duerme sentado duerme en misa Yola ¿dónde estás? que no te veo aquí aquí escuchando como siempre si el próximo curso va a ser aquí en Montreal, Canadá y es del 17 al 20 de agosto y luego sígueme de Jean del 10 al 13 de noviembre para Montreal, Canadá es conmigo yo ya puse el aviso en el chat y también voy a ponerlo en YouTube para que sepan bueno, ahí está en YouTube el maestro Aurelio lo pone ¿de qué día dijiste? discúlpame ¿cómo? ¿qué días? en Medellín es del 10 al 13 no, no, es de noviembre ahorita, ahorita ahorita, ahorita en agosto ahora en Montreal el 17 al 20 de agosto del 17 al 20 de agosto del 23 hay que irse al evento del maestro en Montreal llamen a Yolanda Yolanda acaba de poner su información acá en el chat pero también todo lo encuentran en la página de Aurelio Mejía punto com sí, puse todo lo de todos los próximos cursos y también se anuncia el de Chile que solo faltan las fechas específicas y el curso de Alemania el 2024 que ya se está organizando y en Perú también el 2024 así que vayan guardando sus energías para los peruanos que quieran ser también alumnos del maestro Aurelio pero lo próximo 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 y más cerquita es en Montreal ¿cierto? en Montreal sí del 17 al 20 de agosto de este año el próximo sería muy largo no, no, no pues, o sea hay que refrendar más el que es ahorita ¿de acuerdo? sí gracias gracias a todos gracias por tolerarnos gracias nos estamos viendo dentro de dos semanas si es que no se cruza con algún evento del maestro Aurelio muy, muy amable un fuerte abrazo por su participación maestro Aurelio se despide bueno las palabras de despedida a todos los que estuvieron acompañándonos muchas gracias y aporten temas para los siguientes coloquios o conversatorios nos despedimos hasta la próxima dentro de dos semanas y suelo pedir los temas porque es interesante variar y cambiar quienes aún no están agregados a mi número es el 051 que es el código de Perú y el número al WhatsApp 999-889-412 ustedes me escriben yo los agrego y reciben las invitaciones los libros por ejemplo ahora termino la de transmitir y les voy a enviar el libro la última edición calientito calientito del maestro Aurelio Mejía cierto Aurelio así es edición de hoy ya ves ustedes tienen la privicia pero tienen que ponerme como contacto de acuerdo un fuerte abrazo ahora si nos vemos ahí si pueden denle me gusta a mi canal gracias hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias gracias hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima muchas gracias sugiéran temas por favor abrazo gracias gracias chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!